Yo creo que se une definitivamente porque tiene mucho que ver en la vida de Ernesto Alonso. La señora María Félix, en la línea. Doña María. Buenas noches. ¿Qué pasó, doña preciosa? Yo me uno al aplauso. Yo me uno a todos. Estoy aquí y estoy muy feliz de esta fiesta que ustedes tienen y que yo comparto. Ernesto, te mereces eso. Hemos sido amigos siempre, ¿o no? Toda la vida. Entonces, ¿estar feliz? Estoy feliz con todos mis compañeros. Yo me uno a ellos. Escucharte a ti me conforta muchísimo. ¿De verdad? Me quita los nervios tan grandes que tengo. Siempre se los he quitado. Siempre. ¿Qué pasó, qué pasó, mi doña? ¿Cómo está eso? Le estoy viendo la televisión. Ajá, preciosa. Eres el monje blanco. Ajá. Ah, sí, mira. ¿Cómo consiguieron esa película? Pues la tenemos, doña. Yo nunca la vi. ¿Aquí? ¿Cómo que nunca la vio? No, yo mis películas no las he visto. Pues hoy le vamos a mandar una copia. Por eso está, por eso está tan sencilla. Qué bonita. Qué bonita es ella, me encanta, ¿verdad? ¿Cómo? Que nunca vio sus películas. ¿Qué quiere ella, eres? ¿Cómo? ¿Qué? Que nunca vio sus películas. No, yo nunca he visto mis películas. Por eso puedo sobrevivir. Seguramente, porque si las hubiera visto, pues ya no le hablaba nadie. Soy muy feliz de estar esta noche con ustedes. No les quito el tiempo, pero los acompaño. Y con muchísimo gusto, para Ernesto, que ha sido tanto en mi vida, desde antes de antes. Cuando te regalaba las bebidas. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Estamos contando intimidades. Sí, sí. Cuéntenos una intimidad acá. ¿Cómo? Doña, cuéntenos una intimidad aquí, don Ernesto. ¿Más? ¿Y todo lo que sabe les parece poco? Él sabe todo, ¿verdad? Sí, bueno, no sabe todo, afortunadamente. Casi. Pero vuelvo, vuelvo a repetir que estoy muy feliz en esta fiesta que comparto. Y me gustaría muchísimo estar con ustedes. Pero aquí estoy. Y desde aquí, desde mi casa, les doy un saludo a Ernesto. No saludo a ti, ya sabes, que un pedazo de mi corazón has tenido siempre. No digo todo, pero un pedazo. Así que para todos, una mirada muy bonita. Y para Ernesto, como siempre, mi corazón. Gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches para esta fiesta. Nuestra doble. Buenas noches para la fiesta de Néstor. Gracias. Buenas noches para la fiesta de Néstor. Y para Verónica. ¿Quién hoy un saludo? Verónica. Sí. Para ti también. Gracias. Ya me estaba poniendo celosa y no me dijo nada a mí. Me saludó a mí. Pero yo mandé un recado por teléfono muy bonito. Gracias, de verdad. La quiero mucho y la admiro mucho, de verdad. Gracias por todo. Gracias. Y esta fiesta perecida para Ernesto, yo la comparto. Gracias. Gracias. Qué bueno, que la disfrute de verdad. Muy pronto. Gracias. ¿Qué tal? Pues feliz. Pues sí, pues como no. Sí, feliz. Está muy consentido, don Ernesto. Sí, mucho. Con buena vez de chavo aquí.